No hace falta explicar mucho porque todos los que estamos acá y seguramente los que nos están viendo a través de los medios de comunicación ya sabemos las grandes obras de intervención que se hicieron aquí en el Hospital Pedro Suchón durante los últimos cuatro años durante la Intendencia del Ingeniero Jorge Plasenzotti. Tampoco hace falta que expliquemos mucho todas las obras que sufrió y las grandes intervenciones el ala norte del edificio del Hospital Pedro Suchón, comenzando por lo que no se ve pero que no es menos importante que es el recambio de la totalidad de los techos, el resto quienes concurren al hospital está prácticamente a la vista. Allá por el mes de julio del año pasado se había decidido desde el municipio comenzar a intervenir el sector de internación de este centenario edificio del hospital porque las deficiencias y los deterioros que sufrieron eran muy grandes tal es así que gran parte de ese sector tuvo que ser clausurado debido a las condiciones en las que se encontraba. A partir de ese momento desde el municipio se llevaron adelante gestiones frente al Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe para que a través de la Dirección Provincial de Vialidad se pueda llevar adelante el estudio de suelos de ese sector para determinar en qué estado se encontraba. Hace un par de meses tomamos conocimiento de los resultados de ese estudio de suelos que arrojaron lo que todos ya preveíamos y sabíamos de antemano. El gran deterioro sufrido por ese sector se debió a que el suelo no es apto o mejor dicho es apto a partir de los 4 metros de profundidad. A raíz de eso y para poder recuperar ese sector hace falta llevar adelante tareas de submuración y de pilotaje lo cual hace prácticamente inviable llevar adelante ese trabajo no solamente desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista económico. A raíz de todo eso se tomó la firme decisión de presentar ante las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia un anteproyecto en donde informamos que desde el municipio queríamos y tenemos la firme convicción de llevar adelante la construcción de un nuevo sector que albergue a la internación con recursos propios de los sancardinos, con recursos propios de nuestro municipio para poder suplir esa gran falencia que tenemos. Hace pocos días atrás, la semana pasada, recibimos de parte de los referentes de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud quienes estuvieron trabajando con la información, con el anteproyecto que hemos enviado y nos han entregado para que pongamos a consideración, evaluemos y analicemos este proyecto que es primario en este momento para que una vez que tengamos todo en condiciones y que nos pongamos de acuerdo de cómo continuar, ya se transforme en un proyecto ejecutivo y poder comenzar cuanto antes con la obra. ¿Por qué estamos aquí hoy, afuera y tal vez no en otro lugar, más allá de que debemos cumplir también con lo que nos pide esta situación de pandemia, más allá de tener el distanciamiento personal? Es porque aquí detrás nuestro es donde se va a construir, si Dios quiere, la nueva obra, el nuevo sector de internación del Hospital Pedro Suchón que va a estar enlazado, unido con la parte que hace muy poco tiempo atrás fue intervenida por parte del municipio. Como siempre dijimos, trabajar, aportar para mejorar la prestación de la salud pública en nuestra ciudad es uno de los pilares fundamentales que tiene nuestra gestión de gobierno. Quedó demostrado, como dije anteriormente, durante los cuatro años la gestión del ingeniero Plasenzotis es algo que asumimos el compromiso y estamos con la firme convicción de llevarlo adelante. Todos sabemos también que la salud, en este caso, como la educación o la seguridad, entre otras cosas, dependen pura y exclusivamente del gobierno de la provincia de Santa Fe. Pero más allá de eso, nosotros seguiremos trabajando junto con los profesionales del Ministerio de Salud para que este proyecto se convierta en ejecutivo lo antes posible y poder comenzar las obras lo antes posible, obviamente. Y lo vuelvo a repetir, tenemos la firme convicción de llevarlo adelante con nuestros propios recursos, con recursos de todos los sancardinos. Y lo queremos hacer así para no perder tiempo, un tiempo que es muy valioso con todo lo que significa la cuestión burocrática en este tipo de proyectos, en este tipo de acciones. Así que asumimos aquí, adelante de los medios de comunicación, para que sea replicado y se entere la comunidad sancardina, asumimos el firme compromiso de empezar cuanto antes, como dije anteriormente, a la construcción de este nuevo sector, con recursos propios de los sancardinos, con recursos de todos nosotros. Porque eso, sinceramente, es lo que queremos porque para nosotros hoy llevar adelante esta obra es de una prioridad absoluta. Así que estamos convencidos de poder hacerlo lo antes posible.